Ernesto Cordero, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional, dijo del Instituto Federal Electoral que es un órgano que le ha costado mucho a los mexicanos construir y confía plenamente en él. Por otra parte, lamentó que el Consejo del IFE continúe sin tres integrantes, por lo que llamó a la ciudadanía a que piense qué hay detrás de este hecho y vea quién es el responsable en la Cámara de Diputados. Me parece también muy lamentable que el Instituto Federal Electoral no haya podido conformarse ya tiene varios meses sin poder tener un Consejo completo como marca la ley, como debería de ser, que nos permita organizar de una mejor manera el proceso electoral que está en fuerza. En ese sentido, yo creo que hay que analizar, y los invito a todos ustedes, por qué no se ha conformado un Consejo del IFE completo tal y como marca la ley. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que no se hizo? ¿Quién impidió? ¿Quién reventó las negociaciones para impedir que tengamos un Consejo General como el que necesita nuestro país y que esté a la altura del reto de organizar una elección presidencial como la que viene en el año 2020? De manera que yo confío en el IFE y yo creo que hay que hacer un análisis muy riguroso, muy severo por parte de la sociedad, de qué es lo que está pasando y por qué en la Cámara de Diputados llevan meses sin poder ponerse de acuerdo en quiénes deben de ser los consejeros del IFE. ¿Quién lo reventó? Es lo que habrá que ver, es lo que habrá que ver y yo creo que habrá que analizarlo con mucho cuidado. ¿Desde su punto de vista? Compañero, que se lo dejo de tarea. En otro tema, durante su participación en el segundo foro de la democracia latinoamericana, organizado por el IFE, Cordero se pronunció por una mejor recaudación de los estados y municipios. México recauda 0.2% del PIB, que es una cantidad muy menor. Recaudamos menos que Ecuador, Honduras, que Bolivia, que Perú, que los países europeos. Bajo cualquier comparación internacional, la debilidad tributaria de México está en los impuestos locales, en los impuestos que podrían estar recaudando estados y municipios para adoptar mejores servicios públicos a la población. Y los impuestos federales, es decir, el IVA y el impuesto sobre la renta, pues ya traen poco más de maniobra para poder aumentar la recaudación. Y aquí la gran, o el problema está, bueno, ¿cómo hacemos para que los estados y municipios aumenten su recaudación tributaria? Y en México lo que estamos viendo es que los estados, en lugar de aumentar su recaudación tributaria y asumir el justo político que implica sus impuestos, los estados están caminando por la vereda de un mayor endeudamiento, poniendo en realidad una deuda a las finanzas públicas locales en cada estado y en cada municipio. Y eso estamos viendo cada día en la prensa, y cada vez el problema del endeudamiento de los estados y de los gobiernos locales en México. Entonces, el gran reto de finanzas públicas en México, por supuesto hay muchos temas de redistribución y aumentar la carga tributaria en impuestos federales, pero la gran ventana de oportunidad está en que los gobiernos locales aumenten su recaudación tributaria y también para que puedan asumir responsabilidades de gasto importantes y sin ninguna duda van a renunciar a la policía.